Good morning. El cura de la zona, porque el cura de la... El cura que siempre está liderando, liderando alante el cura. El cura estaba ahí. Hay que ganarse de Dios con el coronavirus. Sí, y al lado estaba el jefe de la dotación de la Policía Nacional. Ajá. Al lado. ¿Para tú sabes? Ok, Dios y la guardia. Exacto, Dios y la guardia. Y él con nosotros. Sí, y los curas tienen que entender algo. Los curas son capellanes. Ok. Entonces tienen que estar en atención también con la policía. ¿Con el jefe de la policía? Oh. Los capellanes tienen que... Tienen que en atención. Cuando salgan, cuando llegan, pues hay que saludar. Hay que saludar. Pero los curas no saludan. ¿Eh? Los curas no saludan. Bueno, porque tienen que saludar, por lo menos para hacer atención. Son militares. Ok, ok. ¿Qué pasa? Bueno, esa victoria la podemos hacer después. Se había soltado la información y los bocachiquenses, la gente de André, estaban encojonados porque iban a... Dentro de la base de la Armada Dominicana Antigua Marina de Guerra en Boca Chica, a.k.a. Bichiniland. Que loquera, men, eh. Boca Chica es uno de los municipios como más atrasaditos y quedados. Juan Dolio, ¿no? No, Juan Dolio, no. Pero Boca Chica sí. Y para que tú veas que los propietarios de eso son las familias más ricas de este país. ¿Los quiénes? ¿Los dueños de Boca Chica? Propietarios. Tienen la factura abajo de la mesita de noche. De la lamparita. ¿Quiénes son los dueños de Boca Chica? Los Bichini. Enteros. ¿Oh sí? Mi familia. Ah, pero seguro le están dando larga. Para otros, para más para adelante. Porque acuérdate que la base va para Boca Chica ahora. Sí, yo escuché eso, que la van a sacar de aquí de San Susi. De aquí de San Susi, la base va para allá. Yo escuché eso. Donde está la base actualmente de la Armada Dominicana, de la Marina, en San Susi, eso se va a convertir en un complejo grandísimo. Lo mejor que hacen. De habitacional. De habitacional, construido, financiado por los Bichini. Hay que sacar esos guardes. Y el club, y oigan el beneficio, el que viva ahí va a tener acceso a la playa de San Susi, que está ahí donde el club. Y mira qué cosa, ellos lo han remodelado mucho. Sí, esa era la casa de Ramfi de la playa. Es el club de la Fuerza Armada, ¿no? El club de la Fuerza Armada. La remodelada, el club de San Susi. ¿A tú la pizzería tienes? Sí. Más buena. No te lo dudo. No lo guardes le gustan. No lo guardes le gustan su pizza. Pero chula la pizzería. Esa era la casa de Ramfi de la playa. Oigan qué viajera ir para ese sitio. Esa era la casa de playa de Ramfi. De hecho, la edificación se mantiene tal cual, con unas cuantas remodelaciones, pero es la misma. Sí, tiene una piscina en el centro. Exactamente. Tiene también varios edificios a los lados. Exacto. Y la playa, esa es la mejor playa que hay aquí, de la ciudad. Bueno, la única. Eso diría yo. Esa es la Avenida España. Eso es la Avenida. Ahí empieza la Avenida España. Ahí inicia. Ahí inicia la Avenida España. Pero no estamos en historia. Estamos en coronavirus. La Armada había dicho, el Ministerio de Defensa, como que iban a hacer un gran hospital dentro de las instalaciones o iban a adecuar las instalaciones para hacer un hospital para poder recibir a pacientes de coronavirus. Se volteó la población y la gente de Andrés Bocachín. Que no, que el diablo, que eso no iba a ir para allá y dieron un sinnúmero de teoría de por qué no debe de ir allá ese centro. A lo que el Ministerio de Defensa colgó y dijo, no, eso no va. Escuchó a la población. Yo tengo una nota de presa aquí íntegra, que me la mandaron el día de ayer. Pero realmente la situación es delicada, es preocupante, pero es funny. No, pues yo te voy a decir ahora, espérate. Estamos haciendo el cuerpo. Y después vamos con el detalle. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana aclaró hoy que esta institución no contempla abrir en sus instalaciones de Bocachica un centro para el aislamiento de personas afectadas con coronavirus o vigilancia de temas de coronavirus. La nota del Ministerio de Defensa afirma que un comunicado, que la comunidad, perdón, no debe de preocuparse ni tiene que realizar manifestaciones porque explica las instalaciones de Bocachica no están preparadas ni pueden ser utilizadas para las acciones realizadas para el COVID-19. El Ministerio de Defensa destaca que las únicas dependencias militares que apoyan la labor y que lo están haciendo desde el principio, vía con el Ministerio de Salud, es el Hospital Doctor Ramón de Lara que está en la base de San Isidro. Punto final. Ahí se acabó el choro, comunitario de Puerto Plata, digo de Bocachica se sintieron contentos y ya, felices todo el mundo. Error Garrafal, ponme música de error Garrafal, vamos a empezar por algo básico, esa base militar de Bocachica, de la Armada Dominicana Antigua Marina de Guerra, para empezar, ahí no entra todo el mundo, eso y el Área 51 van ahí, ahí no llegué, saludo, voy a pasear para la base de la Marina. Si se necesita que Dios no lo quiera, hay que utilizarla, ok, no que Bocachica esté infectada, porque vamos a empezar por algo básico señores. Bocachica es un lugar turístico cerca de la capital, de los cuales recibe muchísimo turismo italiano, vamos a poner que Italia es el problema ahora mismo. Yo iba para allá. ¿Y qué es lo primero que busca un italiano cuando llega a Bocachica? Su morena es su pecado y su Bocachica. Y su droga. Vamos a hablar claro. Tranquilo. No nos perdamos en lo claro. Entonces vamos a poner que de repente un italiano de esos se mecló, que Dios no lo quiera, y que tenga los síntomas del coronavirus, y se lo pegó a medio, además de la morena se lo pegó a medio, a media población. Eso es el coronavirus incubado ahí. Incubado. Y mucha gente de esa trabaja en la capital, o en la zona oriental. No, no vamos a utilizar la base porque la comunidad dijo que no. Muéranse. No. Hay que usarla. Entonces, hay que saber marchar. Y hay que saber exigir cuándo, y con conciencia y con concepto. No a lo loco. Sí. Tú sabes, lo que pasa es que la ignorancia. Porque son gente bruta. La ignorancia aplica mucho en ese caso. A mí me gustó mucho una, hay un video, yo no lo pude conseguir para ponerlo. Lo vi en CDN casualmente. Al del tipo que prefería que le dieran un tiro antes que se le pegara el virus. ¿Tú crees todo eso, Kelvin? Péguenme un tiro antes de que se me pegue el virus. Y hubo otro que dice, aquí no lo queremos. Oye, como si fuera una gente. Si nos traen para acá, nos morimos todos. Oye. Oigan. Mira, sí, ciertamente el coronavirus es algo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener más higiene, más protección. Pero no se va a morir todo el mundo. Ya explicamos cómo que funciona. Lo que queremos decir es que si en algún momento que Dios no lo quiere y sé que no va a pasar, porque gracias a Dios se están aplicando todos los controles y hay que aumentarlos aún más. Si esa base es necesaria, es necesaria. Hay que usarla. Porque el aislamiento es muy importante en este tipo de procesos. Pero no podemos volvernos locos. Hay que usarla. Ciertamente, si la base hay que usarla. Hay que usarla. Y más en un punto vulnerable, turísticamente hablando, como Boca Chica. Ponte que hipotéticamente, ni Dios lo quiera, tengamos 50, 100 afectados del coronavirus. Hipotetiquísimamente. Hay que tenerlo en algún lado. Y tiene que ser en un lugar aislado. No, vamos a ponerlo en el hospital central de Boca Chica, en el pleno pueblo. Mínimo. Ahí lo vamos a poner. Ahí no hay problema, ¿verdad? Pero hay un... O en la matica lo metemos. Realmente hay una cierta... Y en un grupo de la población. Que hay cierto, podemos decir, pánico por el coronavirus. Yo ya estaba caminando para mi casa. Yo fui al súper, yo voy al súper a pie. Yo voy a pie del súper, cruzo la calle, cruzo otra. Y cuando voy caminando, tengo dos personas delante de mí, dos señoras. Y casualmente pasó una jipeta. Estábamos súper cerca de la calle, al lado de la acera. Y el de la jipeta hace de que, con el óvitro abajo... Y la doña dice, ¡Ay, Dios mío! Y se presionó. Se presionó, le chico. ¡Ay, Dios mío! ¡Bárbaro! Y yo en mi mente, pues, esta doña... O sea, hay una especie de pánico generalizado. Pero es en personas que quieren que haya pánico. Personas que están esperando un pánico así. O para aprovecharse de él, para venderlo. ¿Tú sabes que no hay... No hay ni manito limpia. No hay... ¿A qué fue lo que te dijeron ayer que no hay? De toallitas mojadas. La señora que llamó. Mira, Kelvin. 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 ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que no... Y tú haces lo primero. Pero tú, un hombre criado en la zona oriental, en la parte clara. ¿Cómo que usted hace eso? Tengo un mes tosiendo y ahora se van a quejar. ¡No, claro, monstruo! Ya está aquí el hombre. El hombre ya está aquí. El italiano tenía dos semanas tripeando en Valle de Ibe. Sí, sin tosé. ¡Sin tosé! Oye, tú es tornuda. Oye, 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 eso del coronavirus es un problema. El hombre es más amigable del mundo. Tú es tornuda y ni salud te dice la gente. No, ya no te dicen salud. Ya no te dicen ni salud. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos aquí en parte ya decir? Es eso, señores. Y repito de nuevo, y no me voy a cansar de repetirlo. Pero, no politicen el tema del coronavirus. No lo politicen. Ok, atención a lo del PRM, a lo de la Fuerza del Pueblo, a lo del PLD, a lo del PRD, a todos los partidos. No intenten politizarlo. Eso es algo muy serio. Al revés. Tenemos que unificarnos todos. Hubo uno que dijo que fue Danilo que lo trajo el coronavirus al país. Para utilizarlo políticamente. Ese buen animal que lo dijo. Varias personas lo han dicho. Es una teoría que anda en las redes. Una teoría. Una teoría ridícula. Son tan brutos que no terminan de entender que al menos le conviene que entre el coronavirus de a duro en este país, al PLD y al gobierno. Al gobierno. A los dominicanos. Al gobierno de los dominicanos. No, si nos vamos a la parte política. O sea que estoy patriota. ¿Estás patriota? Dame esa cuota. Sí, porque en la noche hubo el Lion Late Night. Dame esa cuota. Bandera trae en croma. Tenemos que hablar de eso. Me preocupa la salud mental de él. No, pero... Estoy preocupado. Eso es lo que... Mi ego se alimentó en el día de ayer. ¿Con qué? El líder parafraseándome. ¿El líder parafraseando a lechuga? Lechuga, 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 lechuga. ¿El líder ni te registra el líder todavía? Sí, sí. No, pero es que el líder no me registra. Pero él tiene gente que sí me registra. Ay. Y pasa la información. Ay. ¿Oíste, Jochi Batista? Oh, por Dios. Pero con piquetes a los ojos. No, porque es verdad. El expresidente Leónel Fernández habló en el día de ayer. Dio un discurso a la población como seguimiento. Ustedes saben que él está declarado en rebeldía. El problema es que están muy largos los discursos. ¿Diez minutos, Kelvin? Están muy largos. Es por el sol. ¿Diez minutos para decirlo? ¿Diez minutos no duran los cacerolazos a veces? No, no, pero diez minutos para decir que... ¿Cuánto dura un video en YouTube? Ey. ¿Es recomendable el tiempo? De cinco a diez. De diez para arriba monetiza. Él está monetizando. De diez para diez. Exacto. De diez minutos para arriba el monetiza. Lo que pasa es que Leónel habla no monetiza. Lo hizo. Sí, monetiza. Nunca comerciales, profesor. ¿Qué pasa? Porque Nuria lo sube y Nuria monetiza. ¿Qué es lo que tú dices? Nunca comerciales, profesor. Le ponen, mira, diez minutos cuarenta y nueve. Tiene el discurso del líder. Entonces, ¿qué sucede? El expresidente Fernández dijo en el día de ayer que para los diálogos hay que unificar a los muchachos jóvenes que estuvieron en una representación de ellos en la mesa del diálogo de los que estuvieron en el día veintisiete de febrero. Ahí salió un pequeño debate en la noche de ayer de quiénes, de qué era válido. Eso lo dije yo hace dos semanas aquí. Sí. Que había que unificar, que había que... Incluirnos. Yo dije que había que incluir a los muchachos de somos pueblo. Es una verdad que el Darlene... Dos semanas. Yo lo dije aquí. Joche agarró, taipió eso y se lo pasó al líder. Pero también... Y lo pusieron en el... Bien, me siento orgulloso. Pero no está mal. No, no está mal. Me siento bien. Pero no te tomes eso como una atribución tuya, simplemente como un aporte más a la sociedad. Sí, yo... Porque mi meta en la vida es aportar. Aportar. Pero no para vanagloriar. No, no, no. Para un aporte social. Sí, porque... Porque no van este año. Ni este año y cuidado. Y cuidado. El... Estoy de acuerdo con el expresidente Fernández, pero hay que saber a quién incluir de ese movimiento. Totalmente. Porque hay que tener cuidado. Yo hasta lo veo peligroso. Pero eso no fue lo importante de lo que el líder dijo ayer. Eso fue para mí lo que más se destacó. No. Es mi punto. Es democracia. Pero termina que después que él va a tirar el dedo. No, es que el móvil del discurso de ayer no era ese. Tú ves, el problema es de que sean tan largos. No era eso. A mí me gustó eso. Claro, porque te sentiste identificado con eso. Pero qué, mi niño. Pero no era eso. Es que el Consejo Económico Social era una de las personas que va a llevar a cabo el diálogo que hay, que se quiere llevar a cabo ahora entre los partidos políticos. Entonces dice, el Consejo Económico Social... ¿Eso no lo conecta eso? Representa, no, no, el CES. El CES. Él dice, eso no puede llevar al diálogo porque eso representa el poder ejecutivo. Y se promulgó con tal ley, ahora no recuerdo la ley, y por eso no podemos poner a que el gobierno central sea que lleve a cabo el diálogo, sino que sean en la parte de la espiritualidad católica. Él quiere su diálogo. Exacto, entonces él duró 10 minutos explicando muchísimas cosas para terminar con eso, que eso era lo único importante de los 10 minutos. Papito, pero hay que adornar la vaina, hay que ponerle sus parábolas. Leónel tiene que empezar a economizar. Cuando tú adornas tanto, la gente no te entiende. Está tarde ya, pero tiene que empezar a economizar. Cuando tú hablas tanto, la gente no te entiende. Esa es la vaina. No te entiende. Cuando tú rebuscas tanto, no te entiendes. Está bien, 10 minutos está bien. Estoy de acuerdo con lo que él viene contigo. Sí, y oye, eso es lo que yo dije acá, pero... Leónel comenzó a hablar de eso como en el minuto 8 o el minuto 11. ¿Tú sabes quién yo pusiera de representantes del movimiento? Sí. A José María Cabral y a Meli Mel. Yo. Tienen derecho a debatirlo. Nombrado, ¿verdad? Tengo mi punto con eso. Nombrado, venga, Meli Mel. Meli Mel y José María Cabral. ¿Por qué? Porque son dos jóvenes que están desde el día cero y con un discurso pragmático. No incendiario, sino pragmático. Entonces, ellos dos están en una posición que pudieran hacer... La historia los puso a ellos dos ahí. Entonces, ellos deben tener la representación de todos esos jóvenes que han dirigido las marchas. ¿A quién? José Luis Carlos, ¿no? Por favor. No, mi hermano José Luis Carlos tiene otra agenda. Mira, Juan Bichiri, joven. No, es que salió Carlos en cierto modo. Mi hermano Sergio tiene otra agenda. Sí, y él ha cumplido con el cometido de aportar en la protesta y de sumarse. Y buenísimo. Tiene otra agenda. Pero creo que Meli Mel... Hay mucha gente que estaba ahí que tiene otra agenda. Yo creo que Sergio Carlos no debe de sumarse, ¿no? No, no, no. Él le vistuvo a la vaina. Pero la mermelada Meli Mel y José María Cabral están desde el día cero con una agenda pragmática y muy buena, de la cual los aplaudo. Ellos deben de ser la representación. Ni siquiera los chicos de Somos Pueblo. ¿Y tú te imaginas ese espectáculo? Porque los muchachos de Somos Pueblo tienen su agenda. Oye, oye. De otro estilo. Oye, Lechuga. Otro flow, otro flow. Pero el disco sí con la boca. Exacto. No acentúes. No acentúes. No acentúes, tú lo es. Yo soy dominicano. ¡Ah! Por eso era que estaban protestando. No me ponga título. En la Constitución, que no querían que la modificaran, que somos dominicanos. Hasta que le preguntaron a un haitiano, ¿por qué usted está aquí? Lo que pasa es que yo tengo una pica pequeña con alcohol. No tiene doscientas. No tiene doscientas. En la Constitución. Imagíname Meli Meli en ese diálogo. Habla... Y José María Cabral. Habla lo que le voy a decir, Cataño. No, porque estarían dando posiciones y puntos pragmáticos. Es que no es Cataño que lleva a cabo eso. No, él no es Cataño. Pero él no va a estar en el diálogo. No, Cataño era auditado. Terminen de entender una vaina. Ah, bueno, Cataño no entendió pasión. Ahora mismo, las investigaciones la tiene la Organización de Estados Americanos y la IFE. Ponme la otra noticia ahí, mi querido varón. Cataño no pone nada. No, bueno, la IFE no se retiró. No, la IFE volvió. La Fundación Internacional para el Sistema Electoral es IFES. Aceptó la solicitud realizada por la Junta Central Electoral para brindar apoyo durante la revisión técnica de los escáneres que serán utilizados para la transmisión de los resultados de las elecciones extraordinarias del próximo 15 de marzo. Recuerden algo, actualmente la Junta Central Electoral está siendo auditada, ¿ok? Ellos son los auditados por la Organización de Estados Americanos. Y el resultado que arroja la Organización de Estados Americanos tiene que ser bien recibida por la población en general. No diga que no, que a mí no me conviene, o a mí sí me conviene. Es la decisión de la OEA y en eso es lo que tenemos que basarnos y dejar el populismo a un lado. Pero volviendo al diálogo que se está proponiendo, hay que incluir a los marchantes de la Plaza de la Bandera con la cabeza y la representación de José María Cabral y Meli Mela Mermelada. Lo repito y lo digo de corazón. Gente pragmática que aporte y que no vaya con discursos incendiarios a la situación. Lechubots activos, unos cuantos, no todos, para ver qué están diciendo en este momento. 809-306-1033 y 809-338-1033, nuestra línea telefónica que nunca utilizamos. Adelante. Yo sé qué fue lo que Kelvin ha estudiado, compadre. Lo que dice Lechubot incluía a los jóvenes, eso es lo importante del discurso, compadre. Esos fueron los primeros que estuvieron ahí desde el día cero. Eso es lo que deben de estar ahí. Y lógicamente, cómo tú no puedes, o sea, cómo tú vas a meter a una parte que también está siendo acusada en el fraude, que es el gobierno. Es lógico, ¿no? Él lo dice al final. Génesis, Génesis, Génesis. Ayer vi que Yamilka Lohan, ella posteó una foto de que estaba en representación de los jóvenes de la protesta. Ah, oye, ¿qué pasó? Ya sé lo que ella dice. Enfrente a la OEA. Ya. Yo no sé quién es Yamilka, la que ella dice, pero sí yo vi que Paloma Rodríguez, que también es una de la influencer que tú ves ahí. La que le cayó el lagrimeo. Ajá. A la que dijo, no te hagamos maldiado. Ella tiene un discurso incendiario. Exacto. Ella, la invitaron, incluso ella subió una foto donde ella está como, no sé, en una mesa de diálogo o algo, no sé. No. Donde ella la invitaron. Es verdad. Ella no debe de ir. Perdón, no, 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 no. No, esto es radio. No, no. Pero es que no es de ahí. No, esto es radio. Te explico en la pausa. No, no, yo creo que no es ella, es la amiga. Sí, exacto, pero eso es su afín ahí. Sí, es la amiga. Ella apunta para allá. Ella no te inscrita ni nada, pero ella apunta para allá. No, porque es el sector externo. Exacto, el sector externo, pero ella ve y dice... Pero yo lo dije aquí. Sí. Yo lo sabía. Sí, yo creo que tú no viniste ese día. Pero es que eso no es nada, señores, todo el mundo tiene algún gusto político. Y tienen derecho. Eso está bien. Pero lo que yo me refiero... Si tú lo satanizas ahí y le pones una cola, ya ahí se ve mal. Yo por eso es que digo que la Meli Mel y el José María Cabral... También, Meli Mel. No hay ningún tipo de afiliación política. Ni José María Cabral tampoco. Cuando vayan a votar, tienen una afiliación. No, no, no. Deben de ser los representantes. Gente pragmática, sin discurso incendiario. Vamos a ver este. Este. Buenos días. Pero vean, que él no tiene personalidad definida. Porque al principio, él defendía al líder, las fuerzas del pueblo. ¿Qué es esto? Y ahora, esos pueblitos. ¿Sabes qué? Que se decida. Que se decida. Por eso que está soltero. No, no. No, no. Como quiere, malo. Si tú defiendes un partido, mira ese, dice que... ¡Bocina! 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 Si tú defiendes a toda la área, el tipo no tiene esta personalidad. Indefinido. Mira, tú no vas a ver el diablo, loco. Ven y no hables, Kelvin. Sí, en su mío. En su mío, ¿qué le impone soltero por pelión? Si tú dices, bueno, vamos a defender el país, la gente dice, oye a este ahora. Está buscando sonidos. Tocando sonidos. Tú eres sonidista. Anda el diablo. Oye, Kelvin, lo único que la gente aquí te está dando seguimiento y te apoya es cuando tú denuncias los fraudes, los equipro y comandes. Vamos a buscar otro fraude. Exacto. Tú empiezas a buscar fraude para que lo denuncie. Seguimos escuchando opiniones. ¡Diablo! ¡Qué pedra! Que por eso es que está soltero. ¡Por! Mira, hablando de fraude, ya se está denunciando de nuevo. El fraude de los catalizadores que Kelvin denunció hace como un mes, ya empezó en las redes a correr, especialmente en Instagram. Sí, sí, sí. Ah, por eso es que mi carro no está prendiendo bien en estos días. Ahorita le robaron el catalizador. Mira, pero yo vi un tuit ahí de alguien ayer que estaba cerca de la Junta y en el vehículo le echaron una funda de plot. ¿Una funda de qué? Una funda de mí. Una funda. Y él subió la foto del vehículo, el interior, con el chorro, con el asiento de adelante. ¡No! Me parece que fue que le abrieron la puerta. De alguna forma le abrieron la puerta porque no rompieron el cristal. ¡Wow! Tú sabes que yo conozco la mamá de un pana mío que tenía un sticker adelante porque su mamá trabaja en la Junta. Tenía un sticker que decía Junta Central Electoral y el pana mío le dijo, ¡ay, muchachos! ¡Quítate esa vaina! ¡Va y te rompen un cristal! Te lo prenden en la calle. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. La provocación no es recomendable. ¡Güed morir! ¡Bajar dejan! ¡Bajar dejan! ¡Bajar dejan! ¡Bajar dejan! ¡Bajar dejan!